Lo batón once again, Mauriz Steyer, habitación del tiempo Hay tantas cosas que yo quisiera contar Como de tal muñeca yo me fui a enamorar La quiero tanto que la quise besar Pero tienes un novio y es normal Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti La belleza de ella me encanta Mi color natural me cautiva Tu cariño a lo que a mí me mata Es mi chica, mi tica bonita Quiero tenerte Conmigo, baby Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sabiendo que tú no eres pa' mí Yo te vi solita y tan bella Y dije tú eres pa' mí ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sabiendo que tú no eres pa' mí Yo te vi solita y tan bella Ella y dije tú eres pa' mí Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti Ella es bonita, ella es preciosa Yo te quiero para mí, quiero ser dueño de ti Hay tantas cosas que yo quisiera contar Como de tal muñeca yo me fui a enamorar La quiero tanto que la quisiera besar Pero tienes un novio y es normal Ella es bonita Que yo quiero tenerte Y yo quiero besarte De la mano llevarte Ella es bonita Y yo quiero tenerte Yo quiero besarte De la mano llevarte Y nada más Tu favorito bebé La M y la S La habitación del tiempo papi Hard Product Jones Dicelo Martínez La misma Moreno Tu favorito bebé Baby Baby Gracias por ver el video